Las víctimas mortales son dos personas de avanzada edad, una originaria de Son Sonate y la otra de San Salvador. Consultó el 20 de agosto de 2014 en condición crítica, estaba desorientado, tenía rash y úlceras en la piel. A la unidad de emergencia del hospital regional de Son Sonate del IS y falleció ese mismo día. La segunda muerte por chic se trata del señor R.L.P. de 69 años de edad, de sexo masculino, originario de San Salvador, quien consultó la clínica comunal de San Esteban del Seguro Social el 15 de septiembre. También se brindó el último informe de casos de chic y de dengue registrados a nivel nacional. En el caso de la chikungunya se reportan 161.594 casos, además de dos fallecidos. El dengue, 16.117 casos, con cuatro personas fallecidas hasta el momento durante este año. La institución ha invertido 38 millones de dólares en la atención de las dos enfermedades. Esto por hospitalización que oscila entre 250 y 300 dólares diarios. Entonces, todos los casos de hospitalización de chikungunya, va por 250 dólares por un promedio de 10 días mínimo, 15 días máximo. También están preocupadas porque este fin de año se reportan 19 personas con quemaduras. Hemos tenido que ingresar en el hospital Blum cuatro niños que han recibido tratamiento oportuno. Solamente dos de ellos hemos tenido lesiones de gravedad. La niña que sufrió lesión de la úlcera corneal y el niño que ha sido amputado de su quinto y segundo dedo de la mano izquierda por pirotecnia. Salud también informó que se está preparando el personal y tomando medidas sanitarias ante la amenaza del ébola que aún continúa a nivel internacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.